¿Qué son los profesionales en una división de nutrición? En cualquier empresa que tenga servicios nutricionales, tanto en colegios como en lo que son comedores colectivos, pueden dedicarse también a desarrollo de proyectos de cooperación agroalimentaria, montar una empresa, temas de consejería de agricultura, a todos los niveles de organismos públicos, TRAXA, BAP, Generalitat. Lo que hacemos es dirigir el área de proyectos internacionales de un centro tecnológico que es el centro tecnológico del aceite de oliva y del olivar.